Abre sus puertas el nuevo albergue municipal de Valderrobres. La nueva instalación tiene capacidad para 48 plazas y pretende cubrir una parcela en el sector hostelero muy demandada por los turistas y por los empresarios de la zona. El albergue se encuentra junto al río Matarraña en el casco histórico de Valderrobres y a escasos 50 metros del ayuntamiento de la localidad y se estrenó el viernes colgando el cartel de completo. El tipo de turismo del albergue es un turismo diferente al tipo de turismo que suele ir a los hoteles o a las casas de turismo rural y por lo tanto esperamos que haya ese turismo tal vez más joven, más juvenil, más de mochila, que también llegue aquí a Valderrobres y además también sobre todo los grupos escolares que nosotros queremos hacer una oferta bastante amplia para que puedan venir a realizar actividades de tipo lúdico, tipo cultural y por lo tanto tengan un lugar donde estar ellos agrupados. Después de muchos trámites burocráticos, el edificio de los siglos XVI y XVII ha sido restaurado gracias a la labor de la Fundación Valderrobres Patrimonial. Está dotado de todos los medios necesarios para que las personas que estén allí estén lo más confortablemente posible. La nueva instalación hostelera permanecerá abierta durante todo el año.